La escucha activa, no el oído, porque todos podemos oír una infinidad de sonidos que hay en el ambiente, pero si escuchamos con amor, oído con esto, si escuchamos con amor, quizá el aprendizaje sea completo, con amor, porque también si lo convertimos a, o si nos regresamos un poquito a la risa, la risa sin amor se convierte en burla. Escuchar sin amor se convierte en crítica. Escuchar sin amor se convierte incluso a veces en juicios, juicios que a veces pueden ser malos. Pero si escuchamos con amor, entonces esa escucha se hace desde el corazón, entendiendo que la persona que nos quiere compartir o que nos va a compartir, lo está haciendo desde su esencia, desde su interior, desde eso que nos conecta a todos, que es el amor. Desde que nacimos conectados en el amor, pues estamos conectados con un ser supremo. Llámale como quieras, según tu creencia, respeto todas las creencias, llámale Jehová, llámale Dios, llámale como tú quieras, pero estamos conectados con esa energía infinita. Y si estamos conectados en esa energía, pues yo creo que estamos conectados en el amor. Entonces les invito a que nos conectemos en ese amor, escuchando, sin juzgar, escuchando desde el interior, considerando que la persona, las personas, muchas personas que van a pasar aquí, lo hacen desde el amor. Que han preparado todo esto desde el amor. Por compartirles a ustedes mucho de sus conocimientos, porque sí, son historias, son historias de vida, pero son historias de amor, historias de amor. Así que, pues con este preludio, pequeño preludio, les voy a pedir, por favor, que escuchemos con amor y demos la bienvenida a nuestro CEO, el ingeniero Oscar Fernández.